Nintendo como compañía ha existido durante más de 100 años, y aunque como desarrolladora de videojuegos solo ha estado en el mercado durante una fracción de ese tiempo, ha logrado posicionarse como una de las más reconocidas e influyentes en el ámbito de los videojuegos en todo el mundo. Lo que Nintendo haga o no haga siempre suele dominar la conversación en las redes sociales, pero irónicamente, como seguramente has escuchado, muchas personas piensan que Nintendo solo hace juegos de Mario y Zelda. La realidad es que Nintendo ofrece una amplia variedad de juegos enfocados en distintas audiencias que, curiosamente, son ignorados por aquellos que no conocen o se rehusan a investigar sobre la compañía. De hecho, Nintendo es una de las compañías que más juegos lanza al año, aunque muchos curiosamente decidan ignorar ese hecho porque no todos esos juegos son de Mario o de Zelda. Mario y Zelda, con todo y sus spin-offs, son sus franquicias más importantes, eso no está a discusión, y hay varias razones por las cuales vemos varios juegos con Mario como protagonista, como llegué a discutir en este video que dejo por aquí arriba, pero eso no quiere decir que Nintendo no tenga más trucos bajo la manga. Claro que Pokémon también es muy popular, pero como es una situación especial, dejámosla de lado por ahora. Falta le hace. Reducir su catálogo entero a solo dos franquicias es francamente equivocado, y a veces hecho con malicia. De todo lo que le podemos criticar a Nintendo, y sí son varias cosas, su diversidad de juegos no es una de ellas. Es un mito que vamos a platicar en esta ocasión. Independientemente de si te gusta su oferta de juegos o no, una compañía como Nintendo, que depende o por lo menos ha dependido la mayoría del tiempo desde que los hacen de sus videojuegos y consolas, no logra mantenerse viva solo sacando juegos de dos franquicias, y mucho menos obtiene el nivel de prestigio que tienen. Zelda y Mario, específicamente los juegos principales de este último, ni siquiera son juegos que salgan muy seguido. Breath of the Wild y Super Mario Odyssey salieron hace 6 años, pero claro, solo sacan esas dos franquicias. ¿Qué hacen aparte de Mario y de Zelda? Bueno, responderlo es muy sencillo. Sacan más juegos, pero lo hacen pensando en una parte muy importante de su estrategia actual como compañía, atraer a nuevas audiencias a sus productos. Y para ello utilizan un catálogo muy envidiable de franquicias que tienen a su disposición. Aunque no tengan el mismo impacto, reconocimiento o ventas, muchas de sus franquicias complementan su catálogo. Mientras que otras compañías se enfocan en los consumidores que ya tienen o en el sector hardcore, Nintendo trata de balancear el conseguir nuevos fans con satisfacer a los existentes. No digo que siempre lo logren y tampoco digo que la estrategia sea 100% acertada, pero los mismos calendarios de lanzamientos de Switch nos confirman que tratan de sacar productos variados. Y es normal, no todos los productos van a tener el mismo éxito o impacto, sea el caso de Nintendo o de cualquier otra compañía. Tomemos por ejemplo a Ring Fit Adventure. Nintendo encontró mucho éxito con las audiencias expandidas en la época de Wii con juegos como Wii Fit. Ring Fit Adventure, aunque una nueva franquicia, continúa con esa misma idea. Tomar una actividad de interés general, como lo es el ejercicio, y hacer un videojuego alrededor de ella les permite, en lo mínimo, entrar en esa conversación y que alguien que normalmente no hubiera volteado a ver su consola diga, oh, eso podría ser interesante. Tenemos Miitopia, que es una franquicia muy querida por sus fans. Creo que más allá de la parte del RPG básico que tiene, la parte de simulación es lo que más les atrae porque puedes incluir a personas que conoces en la vida real o personajes ficticios y verlos interactuar en situaciones graciosas o ridículas. Nintendo Labo recibió mucha crítica cuando salió porque, ah sí, venden cartón. Pero yo sí los armé y jugué, a diferencia de muchos. Aunque definitivamente yo no era la audiencia a la que Labo iba dirigido, el software estaba genial para involucrar a personas más jóvenes con temas de ingeniería y diseño de videojuegos. Y la verdad, los jueguitos sí estaban divertidos, entendiendo que le hablaban a niños pequeños. Animal Crossing, específicamente New Horizons, sabemos que explotó por la pandemia, pero incluso antes de eso, sus ventas estaban subiendo con cada entrega. Y es porque el segmento de los consumidores que disfrutan de la creatividad y libertad que permitan sus sistemas de decoración y diseño, encontraron una experiencia muy agradable en el juego. Pikmin no es una franquicia ideada por Miyamoto ya gratis. Desborda encanto e ideas de jugabilidad totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados, ha experimentado con la manera que se controla, con la cantidad de personajes jugables y con estilos de rompecabezas. Fire Emblem también ha ido a la alza desde que le dieron un poquito más de peso a la parte de interactuar con los personajes, pero manteniendo su jugabilidad de estrategia por turnos. Xenoblade Chronicles desde el inicio se posicionó como un gigante en el género de RPGs con sus complejos sistemas de batalla, historias épicas y grandes escenarios que desafían la percepción de lo que pueden hacer las consolas de Nintendo. Splatoon obviamente ha sido un caso de éxito, particularmente en Japón, al tomar el género de shooters y darle un giro totalmente Nintendo con su jugabilidad, dirección de arte y estilo. Seguramente pensarás, bueno, pero algunas de estas franquicias son para el público casual, son muy fáciles o a mí no me interesan. Y está bien, pero nos guste o no, ese es precisamente el punto. Ese público expandido, las audiencias casuales, son la parte clave de lo que quiere lograr Nintendo. Es totalmente válido que no te gusten todos sus juegos, es normal. Pero a veces cuando alguien así dice, es que a mí solo me gusta una o dos franquicias, pues la verdad me pregunto si no estaría mejor en otra plataforma. Pero el punto es que a ti o a alguien no le interesen estas franquicias, no significa que no tengan valor o propósito. No toda la industria gira alrededor de nosotros los entusiastas, y esto es algo que olvidan mucho. Tomemos de ejemplo a Kirby. Todos amamos a la bolita rosada, pero no podemos negar que sus campañas no suelen ofrecer un gran reto. Este tipo de juegos, Kirby, Mitopia, Animal Crossing, suelen ser criticados porque son fáciles o simples, ambos términos entre comillas. Pero pensar que todos los videojuegos deben ser difíciles o complicados es una visión muy cerrada. Lo que hacen estos juegos es atraer a audiencias masivas, no solo a jugadores hardcore. Los juegos de Kirby, así como los de Mario, son una gran introducción a los juegos de plataformas y sistemas más complejos, como las habilidades de copia, para aquellos consumidores que apenas van iniciando o disfrutan de juegos más simples. Y esto tampoco quiere decir que no haya mérito en su diseño de niveles. Creo que cualquier desarrollador de videojuegos te dirá que lograr un nivel calidad Kirby o Mario no es una tarea sencilla. Lo que los hace grandiosos es su capacidad para brindar una experiencia de juego satisfactoria y divertida sin requerir gran habilidad del jugador y evitando la frustración. Evitar la frustración es algo que no podemos subestimar, especialmente en consumidores potenciales que no están acostumbrados a los videojuegos. Si a alguien le interesa probar un juego por primera vez y lo primero que hace es ponerlo a jugar Sinoblade Chronicles, se va a ir con una muy mala experiencia porque aún no llega a ese nivel. En cambio, si le pones un juego con mecánicas más sencillas como Kirby, es más probable que le dé oportunidad por más tiempo y que su percepción de los videojuegos cambie. Al menos hasta llegar al momento de decir, ah, este podría ser un pasatiempo para mí. Suena ridículo, pero mucha gente se aleja de los videojuegos porque piensan que son súper complicados y difíciles y que no van a poder ni siquiera apretar un botón, cuando eso no siempre es el caso. Otro punto importante de los juegos casuales es que suelen enfocarse en la exploración, experimentación o coleccionismo en lugar de competencia directa. Esto los vuelve más atractivos para jugadores que busquen una experiencia más personal y relajada en lugar de preocuparse porque el niño que juega 16 horas al día les gane en cuanto inician una partida y se les quitan las ganas de jugar, por supuesto que no estoy ardido. Es el mismo caso si pones a alguien que no está tan familiarizado a jugar, tal vez, Splatoon. Va a sentirse frustrado porque las mecánicas pueden parecer complejas en primera instancia y porque es un juego competitivo en un nivel al que aún no ha llegado. El propósito de estos juegos bajo la estrategia de Nintendo a como lo veo es abrir esa puerta. La puerta hacia el mundo mágico de los videojuegos. Bueno, no. ¿O sí? La verdad es que sí. Una vez que cruzan esa puerta es mucho más fácil que le den oportunidad a juegos fuera de su zona de confort. Por ejemplo, si les gustó Mi, Topia y se topan con un RPG por turnos ya no van a salir corriendo la primera. Van a decir, oye, este juego se parece a algo que ya jugué. O quedémonos más cerca. Si juegan Clubhouse Games, que es una colección de juegos de mesa, podrían pasar a un Mario porque ya están familiarizados con los controles básicos de la consola. Ella es como una bolita de nieve. La gran mayoría de nosotros empezamos jugando juegos como Mario, Kirby o hasta Zelda clásico y eso nos quitó el miedo a darle oportunidad a cosas más complejas. Sin esa introducción hubiera sido más difícil. En ocasiones Nintendo también se aventura a hacer experimentos con sus propias franquicias existentes con el objetivo de volverlas más atractivas para nuevos consumidores. Por ejemplo, Pikmin no es particularmente difícil pero sí tiene elementos que pueden ser frustrantes para alguien que no esté tan familiarizado con los videojuegos como límites de tiempo, gestión de recursos y personajes y acción un poquitín complicada. En 2017 Nintendo lanzó Hey Pikmin para Nintendo 3DS, un juego de plataformas que incorpora algunos de los elementos básicos de los juegos principales. Diferente a la línea principal pero tal vez más atractivo para personas que quieren darle oportunidad a la franquicia. Otro ejemplo más reciente, aunque si fue idea de Nintendo o de Platinum no lo sabemos, es Bayonetta Origin Ceresa and the Lost Demon. La franquicia de Bayonetta es conocida por estar clasificada para adultos, tener temáticas maduras y jugabilidad compleja al ser un juego de acción. Bayonetta nunca ha sido un monstruo de ventas ni antes ni después de que Nintendo la rescatara de desaparecer, probablemente porque no es un juego que invite a una audiencia muy grande. ¿Pero Ceresa and the Lost Demon? Es un juego con una dirección de arte colorida, con exploración, rompecabezas, muy estilo Zelda y un sistema de combate totalmente diferente a los juegos principales. No digo que sea fácil, solo diferente. Y de hecho me ha tomado por sorpresa lo mucho que me ha gustado. Y a mí sí me gusta Bayonetta, pero Ceresa and the Lost Demon está hecho con tanta atención al detalle y cariño que, para mí, destaca sobre los juegos anteriores. Tiene un demo, por cierto, deberías jugarlo. Tanto Hey Pikmin como Ceresa and the Lost Demon, aunque sean diferentes a los juegos de donde se originaron, a mí me parecen intentos de poner esas franquicias frente a consumidores nuevos, aunque son datos específicos que no tenemos y no sabremos si tuvieron éxito. Ceresa and the Lost Demon en particular no tuvo tanto marketing y es muy difícil cambiar la percepción de la franquicia en las personas si al leer Bayonetta piensan en combate complejo y brujas bailando seductoramente. Pero regresando al tema. Estos juegos para una audiencia masiva, que sean de interés para muchas personas y no solo para los entusiastas, están hechos pensando en abrir la puerta hacia los videojuegos. Una vez que la atraviesan puede que se interesen en sus otras franquicias y así, poco a poco, todas van creciendo. De hecho, toda la industria crece porque Nintendo ha sido la puerta para muchos entusiastas que después empiezan a jugar en otras plataformas y otros tipos de juegos. No es por nada que casi todas las franquicias que se han lanzado en Switch han tenido ventas récord. Metroid, que tampoco es conocido por ventas, logró el mayor número de la franquicia con Metroid Red. New Horizons ya lo platicamos. A Pikmin 3 le fue muy bien. A Xenoblade Chronicles igual. Por supuesto que la popularidad de la consola tiene que ver, mayor base de usuarios, mayores ventas potenciales, pero dudo mucho que sea el único factor. Estoy seguro que lograron crear nuevos consumidores. A Nintendo le conviene ser quien abra esa puerta, que sus juegos sean las primeras experiencias de los usuarios, porque de esa manera crea fans de por vida. Si seguimos comprando consolas y jugando franquicias de Nintendo es porque sabemos que son de calidad, pero también porque crecimos con ellas. Y si ya estamos dentro de su ecosistema, pues es más fácil que nos interese el resto de su oferta. Ahora, con un argumento con el que sí podría estar de acuerdo, es que Nintendo a veces se enfoca demasiado en los juegos casuales y en el mercado casual. Aunque hayamos crecido con la compañía, obviamente nuestros gustos evolucionan. Podemos disfrutar de la diversión de Mario y de Kirby, pero a veces también queremos algo más maduro o más complejo. Sin embargo, creo que esto también es, en parte, una cuestión de percepción. Medimos los lanzamientos en meses y nos quedamos con esa idea en lugar de ver el panorama completo. Por ejemplo, en 2020, Nintendo sacó varios juegos para el mercado casual como Clubhouse Games y Animal Crossing, sí. Pero en otros años ha sacado juegos como Fire Emblem, Xenoblade Chronicles, Astral Chain o Bayonetta. A medida que Nintendo va reparando relaciones con otros desarrolladores, poco a poco veremos juegos de temática madura y más complejos llegar a sus plataformas como ha pasado con Doom o Wolfenstein. La razón de ser de Nintendo, hablando de ellos como desarrollador, para bien y para mal, es desarrollar juegos que la mayoría de personas pueda disfrutar. Así que nunca veremos un cambio total a juegos de temática madura o complejos. Y de nuevo, eso es a propósito, porque entonces siempre habrá alguien nuevo llegando a su ecosistema. Por esta razón siguen sacando juegos de franquicias como Kirby, y también por eso vemos ports a cada rato, porque no todos llevan jugando al mismo tiempo que nosotros. Relanzar juegos es reutilizar material que ya tienen y posiblemente generar nuevos fans. Que esto también es un tema con muchos matices, porque luego mucha gente piensa que porque existe un port estamos obligados a comprarlo, pero será tema para otra ocasión. Aunque Mario y Zelda son y serán las franquicias que más ruido hacen, el resto no están ahí por casualidad. Además de ofrecer variedad a su catálogo, satisfacen las necesidades de distintos tipos de consumidores y entre ellas se ayudan a crecer. Si empezaste con Kirby o Mario, pasaste por Smash y Mario Kart, eventualmente vas a llegar al resto de sus franquicias más complejas como Zelda, Metroid o Xenoblade Chronicles. Es muy válido decir que no te gustan algunas franquicias y que solo estás esperando el nuevo Mario o el nuevo Zelda, pero decir que es lo único que tienen y hacen es un error. Hay algo para distintos tipos de jugadores. Tal vez los próximos lanzamientos no sean de a tú o mi agrado, pero probablemente los siguientes sí lo sean. Hay que aprender que el universo no gira alrededor de nosotros y nuestros gustos, que hay muchas personas que juegan videojuegos actualmente y que ellas también tienen derecho a recibir juegos hechos a sus gustos y expectativas. ¿Tú qué opinas de este tema? De reducir todo el catálogo de Nintendo a solo dos franquicias. No olvides dejarme un comentario, en serio ayuda mucho. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete al canal!